Bueno, muy bien, muy fuerte aplauso a Yamila, que está con nosotros. Cantante, compositora, influencer, tiktokera. Tiktoker, tiktoker. Tiktoker. Pasa que vos sos de la época de Noy Nosagro. Agatha, tengo el teléfono y volá, hasta por ahí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por darme este espacio. Estoy feliz de compartir con ustedes hoy. ¿Cómo viene todo el tema de las redes? Sabemos que tenés un montón de seguidores, como 4 millones de seguidores tienen. Sí, en TikTok cuento con 4,8 millones de seguidores. Pueden encontrar como Yamila Ruiz y en bajo PY en todas mis redes. Y bueno, se vienen muchas cosas. Estoy con mi álbum, que saqué hace como un mes atrás. ¿Ah, sí? Sí, que se llama Desarte. Desarte. Desarte, acá tú. Ah, mirá. Y primero, ¿por qué el nombre? Ah, ¿por qué el nombre? Jorge, viste que en una canción, en la última canción que escribí, dice en una parte Conviertes el desastre en arte. Es una canción romántica que hice. Y como todavía no tenía el nombre de la canción, se me ocurrió en ponerle desastre en arte. Pero como que era muy largo, entonces le puse Desarte, que sería que convierto mi desastre en algo artístico, que sería la música. Ah, mirá, qué bueno, ¿eh? Yo nunca tuve esa capacidad de hacer todo ese tipo de cosas. ¿Sabes con quién lo comparo? En serio, antes, en la época medieval, había grandes pensadores que sabían sacar letras hermosas. Sí. Y hoy tenemos tantos jóvenes con talento que no son bien vistos, o más bien, no bien vistos, sino no son, no tienen una relevancia o les falta más apoyo, no sé. Pero tanto talento ahí, el ejemplo es ella. Bueno, sí, lo que pasa en los artistas es en toda fuerza pulmón. Claro. Hoy en día, entonces, acá tenés el ejemplo vivo del esfuerzo pulmón. ¿Qué se siente que tanta gente te siga? Vos siendo tan jovencita, ¿qué edad tenés tú? Tengo 18. ¿18 años? ¿Te siguen 4 millones? Sí. Yo tengo 42, me siguen 800, ¿no? La última cosa que... 800. Yo llego a mil y algo nomás. Yo llego a mil nomás. Por favor, que sus seguidores nos sigan también. Sí, sí. ¿Qué se siente que tanta gente te siga, que vea tu... ¿Qué te pasa? Me imagino que te deben estar escribiendo constantemente. Claro, claro. ¿Qué se siente? Y la verdad que me siento muy agradecida y feliz, porque la verdad que yo nunca pensé llegar a esto. Yo pensaba en ser cantante y todo lo demás, pero así de golpe nunca pensé que me pasaría. Y la verdad que estoy muy agradecida por tanto cariño y apoyo que recibo diariamente. Pero eso es lo que te da la tecnología, ¿no? Sí, claro. Yo te soy honesto ahora. Yo sin querer me volví youtuber. Son materiales míos en YouTube, en mi canal de YouTube. ¿Vos tenés YouTube? ¿Vos tenés todo? YouTube, TikTok. Menos Twitter. Yo tengo un Instagram, que no lo manejo yo. Tengo un Facebook, que tampoco lo manejo yo. Yo manejo WhatsApp nomás. De golpe, yo lo alzaba en YouTube porque para mí era un archivo nada más. Pero de repente me empezaban a caer seguidores. Muy poco, todavía 500, ahora es nuevo. Pero de 100 y algo pasé a tener 500 seguidores en YouTube. ¿500 seguidores? Pues sí, Pat. 500 me están siguiendo. Pero ya es 4 de 4. 4 de 5. Me duplica. Oviaste. No camino más por la calle. No. Me pongo una bolsa. Sí, sí. Algo así. Cuando vos vas por ahí, la gente te avasalla mucho o no, tranquilo, vienen, quieren sacarse una foto. ¿Cómo es el tema? Es tranquilo. La verdad que depende mucho de mi cabello. ¿De tus cabellos? ¿De tus cabellos? Sí, porque viste que siempre tengo rojo o rosado o a veces lila y celeste en esta parte. Y como que me reconocen más rápido. Pero ahora que tengo negro, como que es más tranquilo. Este mioclid, ¿dónde lo grabaste? En el Hotel Pelican, creo que fue. Ah, el que está por los Santa Teresa, ¿no? Sí. Ahí está, mirá. Mirá. Qué bárbaro. Yo te pregunto, más allá de lo, porque es muy difícil con 18 años, ¿te manejan las redes o vos componés, manejás las redes, hacés todo junto? Sí, yo manejo mis redes y así, solito. Qué bárbaro. Pero siempre te gustó el arte. Tu afinidad fue más con la música, ¿no? Sí, así es. También pinto y... ¿En serio? Sí. Completa, ¿eh? Sí. Me ha metido totalmente sorprendido esta niña, ¿eh? No, mientras no sea árbitra de fútbol, todo bien, ¿verdad? No, pero en serio. Es muy emocionante para todos los chicos jóvenes que quieren que tengan la vocación del arte. Acá tiene un ejemplo vivo, esta chica, que se animó. Hoy en día, la facilidad que hay en día con el tema de las redes, ayuda muchas veces a que estos talentos se muestren. Claro. Porque antiguamente tenían que terminar en manos de algún productor, algún esto y lo otro, a ver, era más difícil. ¿A vos quién te representa? ¿Tu mamá? Mi manager, Nico Repeto. Nico Repeto. Sí. ¿Tiene algo que ver con Nico Repeto de allá? No, no. Es homónimo. Es homónimo. ¿Cuántas canciones? Tengo en total 12. 12 canciones. ¿Y esta que estamos escuchando cuál es? Destrúyeme. Destrúyeme. Sí, esta es la tercera que saqué, creo. Ahí está con el tema del pelo que ella decía. Ah, ahí, ya. Mirá. Ahí tenía Celeste y Rosa. ¿Tenés una onda entre Abril y Lavín, ahí en ese videoclip? ¿Vos la conocés, Abril y Lavín? Yo también voy a cantante de la época cuando yo era joven, la maté, pobrecita. Pero tenés una onda mega parecida a producción, creo que Abril y Lavín se llamaba, ¿no? Ahí está. Tiene un parecido ahí en el videoclip, una onda mega parecida. ¿Por qué siempre te gustan los temas románticos? ¿Vos sos muy romántica? Más que los movidos. Porque viste que hoy en día está un poco más de moda a veces los movidos y demás. Viste que lo mío es más sentimental. Tipo, me sale más natural algo lento, que sé yo. Pero sí voy a intentar entrar en el rey de todo, entrar a todo lo que quieras. ¿Ah, sí? Sí, estoy abierta a... Porque, ojo, a veces las letras románticas también. Pero te gustan más románticas. Me sale más natural. ¿Te sale más natural? Sí, exactamente. ¿Pero sube escuchar...? Sí, sube escuchar todos los estilos. Yo escucho un estilo totalmente diferente a lo que escribo. Ah, bien. Sí. ¿Pasa con muchos cantantes? Claro, porque a veces hay músicas románticas que las vuelven músicas movidas y son músicas románticas. O sea, que puede ser tu caso perfectamente. Vos que una letra y un compositor te ayuda de repente a hacerlo algo más movido, de repente. ¿Vos haces todo sola? Sí, hago todo sola. Compongo sola y así. ¿En qué momento te sentabas a escribir? O sea, en un momento tenés... La verdad que... ¿Panejas tu tiempo? ¿Cómo es el tiempo de una tiktoker y de una cantante? La verdad que depende para escribir. Porque hay veces que vos estás así tranqui y se te viene una melodía o qué sé yo. Y tenés que rápido grabar porque se va rápido otra vez. Entonces, depende mucho. A veces me viene a mediodía, qué sé yo. A veces a las dos de la madrugada, qué sé yo. Y así, empiezo a escribir. ¿Hasta levantar a la madrugada a escribir? No, a veces no duermo muy... O pues, claro. ¿Y qué sé yo? No, claro. Pero vos sabés que me comentaban... Yo vi... Yo soy... ¿Sabés qué me gusta a mí? No sé si capaz que lo llegas a conocer. Elby Presley. Elby Presley fue un cantante... Muchos dicen que fue la revolución de la música en el mundo. Un cantante y compositor americano, vos lo conocés, Elby Presley, ¿no? Bueno, el tipo prácticamente no dormía. No dormía. Porque pasaba componiendo. De repente, como decía ella, ahora que ella estaba relatando, estaba leyendo el libro de Elby Presley. Y me estaba haciendo acordar de ese momento que el tipo decía que le venía algo a la cabeza. De repente se estaba por dormir. Le venía un recuerdo de alguna melodía, de alguna música. El tipo se levantaba, se iba al piano y empezaba. Obligadamente. Pero dice que solo algo como normal. Sí, fluye. Así que a vos te pasa lo mismo. Sí, eso es un don. Para mí, sinceramente, señores, es un don. Totalmente artista 100%. Tenemos videos de sus TikToks, dime, Dizel. ¿Tenemos videos de TikTok? A ver. Vamos a mirar un poco. A ver. A ver. Ahí. Te felicito que vienen todas. Te felicito que vienen todas. Eso no me deja de dudar. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que vienen todas. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como el toco. 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 Oye, he estado pensando y debo decirte, Sara, esto no ha funcionado. Desde que te conozco he sido un obsesivo neurótico y un celoso imbécil demasiado aferrado. No me gusta la dirección en la que va esta relación. Así que te compré un localizador. Uy, fantástico. Un aplauso. Yo propongo algo. ¿Puedes cantar a una capena? Claro que sí. Hermosa. Sí, sí, gracias. Cantame algo. Ok. Te voy a cantar una canción mía. La primera que saqué. Ajá. Que se titula Me buscaste un mundo y nunca la pintaste. Que creo que tiene más de 11 millones de reproducciones. ¿11 millones? Sí. Llegó a estar en Tendencia 1 acá en Paraguay. Y bueno, dice así. Me duele amarte. Me prometiste todo y nunca lo cumpliste. Eso de amarme siempre solo lo dijiste. Dijiste volver y nunca regresaste a mí. Me duele amarte. Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste. Todos esos días a mí solo me usaste. Yo estaré mejor si no te vuelvo a ver. Muchas gracias. Ok, sincero. Está viniendo horqueta, dice. Mirá, yo tengo una nena mujer. No sé. Después que fui padre me volví así sensible. La verdad me mató la voz como canta. Sos una de gente. Muchas gracias. Con ese talento que tenés. ¿De horqueta está viniendo? Sí, de horqueta. Sí, de horqueta. ¿Con quién viniste? Ella es tu señora madre. ¿Cómo se llama? Teresita. Teresita. Mucho apoyo a su hija. Y la felicito. La felicito. La verdad que la felicito. Y al manager también. ¿Quién es? A Nico Repeto. Nico Repeto. Él es Nico Repeto. Él es Mario. Mario. Ah, él es Mario. Sí. ¿Mario qué es? También de manager. Manager. Tiene más manager que nosotros. Mucha plata, ¿eh? Escúchame, ¿qué me recomendás para subir? Que me visiten. Los otros días me hicieron nueve reproducciones. Tiene ochocientos nomás. No, nueve no. ¿Cuántos eran? Nueve mil reproducciones estaba feliz. Once millones. Hago un TikTok con ella. Con ella. ¿Qué podemos hacer con ella? Vamos a hacer un TikTok con ella. Ahí está. Vamos a hacer un TikTok con ella. Bueno, vamos al corte, Yamila. Muchas, muchas gracias por estar. La verdad, la verdad, te deseo lo mejor. Tener la pasta para ser una de las grandes artistas de este mundo. Así que no aflojes nunca. Gracias. Y pelea por tus sueños. Claro, muchísimas gracias, en serio.